Ok, yo quise hablar un poquito de prácticamente cómo, dónde está cada uno en su vida judía y para saber si hay unos que todavía están en el proceso de reunirse con el judaísmo o voltar, volver al judaísmo si tiene raíces judías. Y si está en el proceso, yo estoy pensando de cómo podemos ayudar a hacerlo. Yo hablé con Michael, es que me puso en contacto con el grupo. Y ahora, como lo dije a Eduardo, cuando empezamos, yo me entiendo. Bueno, Leandro, usted me dijo que ya hizo una conversión y pertenece a una comunidad, ¿no? Leandro? Leandro? Bueno, te pongo en un mute, ¿sí? Bueno, tú lo haces, un mute. Leandro? Sí, Rabi. ¿Aló? Sí. Sí. ¿Conseguen me escuchar, Rabi? Sí. Sí, yo entendí que el señor Taquina sabe cómo que nosotros llegamos al judaísmo. Sí. Y usted ya hizo la conversión, ¿verdad? Sí, sí. La verdad, hice el retorno con Rabi Abraham de León Coen. Ah, ok. El retorno, como que tiene raíces de judíos de España, de Portugal. Sí, sí, perfectamente. Por la familia de mi madre, de Troncoso, Portugal. Y por la familia de mi padre, Córdoba, España. Wow. Ok. Ok, entonces tú ya hiciste, ya terminaste el proceso. Sí, ahí hice el proceso, ¿no? El proceso de la conversión, de la retorno, en realidad. Y de acuerdo con las tradiciones familiares, tradiciones familiares. Muy bien. Y nosotros tenemos algunas tradiciones peculiares, algunas que son idénticas a los otros, a los sims, y otras no. Otras son particulares. Ok. A principio, ¿cuáles son las costumbres peculiares o personales de la familia? Sí, nosotros tenemos una cosa peculiares dentro de nuestra familia, que nosotros hacemos, que algunas cosas son idénticas a los, no sí, que acendemos velas en la sexta-feira. Só que nuestra familia, acendemos las velas en la sexta-feira, y acendemos en la segunda-feira, en la sexta-feira. Acendemos en los dos días, sexta-feira y en la segunda-feira. Nosotros tenemos también un costumbre muy peculiar, contar historias de trancoso, cuando falta la luz, cuando está oscuro. Cuando está oscuro, nuestra madre contaba historias de trancoso. Cuando era pequeño, era chico, era pequeño, era hijo, era filho pequeño, pensaba que era historia de terror. Y después, de adulto, comencé a estudiar y descubrí que trancoso era una ciudad de Portugal. Y no era historia de terror, y sí, eran historias que aconteceron con nuestros antepasados. Interesante. Bueno, yo pienso que la costumbre que usted describe, puede ser que la familia lo hizo por miedo de la Inquisición. Porque si prenden la vela solamente la sexta-feira, van a pensar que van a saber, por cierto, que son judíos. Por eso también lo hicieron en la segunda-feira, para que, quiere decir que eso es como una costumbre que no está asociada con el judaísmo. Eso puede ser, eso no sé. Pero hay cuentas así como, hasta hoy los judíos portugueses y los maranos, los anusim, y el grano en otras partes, hay unos que hacen sedes de pesa, vestidos en la ropa interior, ¿sí? Como pijamas, para que si vienen los detectivos de la Inquisición, aunque ya no existe, ¿sí? Pero todavía lo hacen así. Entonces, de eso estoy repensando. Ok. ¿Cómo pronunció su nombre? ¿Kawan? ¿Quién? ¿Kawan? ¿Kawan? ¿Nome de Miráco? Shilomó. ¿Shilomó? Fiz la conversación con el Rabino Yaacov Peretz de Israel, de Jerusalén. Ah, nice. Oh, el Rabino Peretz de Midrash Sefaradí. ¿Sifaradí? ¿Sifaradí? No, no, ¿es el Rabino de Miráco Sefaradí, en la ciudad antigua? ¿De Midrash Sefaradí de Israel? Sí. Sí, era el Rabino, era mi profesor, mi maestro. Sí, lo hicimos con él, con el Rabino Shushan y con el Rabino Gans. ¿No sé si el señor conoce el Rabino Gans? ¿Y estudiaste en Israel también? ¿No? No, aún no. No, mi idea es ir a vivir para allá lo más rápido posible. Ok. ¿Y tú tienes también raíces judías en la familia? ¿Fue como un retorno? Yo creo que hay, pero no buscamos esa línea. ¿Tú tienes que hablar más despacio para mí, porque mi idioma es español y en portugués, así lo... A gente fez a conversión porque yo creo que fue el camino más fácil. Cuando a gente comenzó a estudiar aquí fue por la Shavei, por la Shavei Israel. Y quien daba a la Shavei Israel era el Rabino Isher Arobenum, aquí en Brasil. Y después él continuó dando aula para nosotros y él marcó la conversión para nosotros con el Rabino Yacov. Nosotros tenemos aquí a todos 10 hombres convertidos judeos en nuestra sinagoga, con plata miniana. Tenemos la fecha de la Shavei Israel. Tenemos la fecha de la Shavei Israel. Tenemos la fecha de la Shavei Israel. ¿Dónde están? ¿En qué área, en qué ciudad? En Camboriú, Santa Catarina. Santa Catarina. Entonces no está lejos de Eduardo. ¿Conocen uno al otro? ¿Sí? Sí. Yo estuve en la sinagoga con Daniel Limón y Sergio Achillebis. Señor. ¿Sí, señor? Sí, sí, me conocí. Ya se conocímos. Él estuvo en nuestra sinagoga. Ok. Sí. Está en Santa Catarina. Ok. Entonces, bueno, Sivan. Bueno, gracias, Koan. Shalomó. Sivan, ¿cómo está? Estoy bien. Ok. ¿Cómo va todo? Baruch Hashem. Estoy bien, Baruch Hashem. Baruch Hashem. Y recuérdame, ¿usted también hizo el retorno al judaísmo? No, no. Convertí porque yo tengo mi padre. Es judío. Ah, ok. Pero es Ashkenazi. Pero yo no he sido creado con mi padre. Solo con mis abuelos de padre de madre. Ah, ok. Entonces, mis abuelos de madre también hay las costumbres. Pero yo no busqué nada. Entonces, yo creo, yo me siento más sefaradí que Ashkenazi porque yo no tengo conexión con mi padre. Pero yo, yo hablo un poquito de yiddish, también alemán. Pero, pero en la parte de judaísmo me gusta más como los sefaradíes. Ok. Eso es entendido como vives en Brasil. Bueno, la sangre latina es más sefaradí que Ashkenazi, ¿no? ¿Qué puede ser? Sí. La familia de mi padre es, viene de Italia y Hungría. Pero llegó aquí en Brasil, mezcló todo. Todos son mezclados. ¿Llegó después de la guerra o antes? Un poquito antes. Ah, ok. Se salvó. Sí. Pero también hay nombres de ellos en Yad Vashem. Ah, wow. Bueno, bueno, gracias. Bueno, ahora sé un poquito más. Y veo que Michael también nos reunió. Hola, Michael, ¿cómo está? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bien, bien. ¿Y tú? Acabo de terminar de dar clase. Ah, ok, ok. Yo ando bien. Mi portugués se mejora de día en día. Pero todavía no, no para hablar, sino para escuchar. Pero está bien. Yo le dije a la gente que tú estás en portugués y en español y seguro ya cambias entre las dos. Si hablan despacio y si sé de qué es lo que están hablando, más o menos, bueno, un 70% entiendo. Bueno, está, hoy que es como el primer día que nos reconectamos después de una, de un paro largo por PESA y por el coronavirus, a pesar de que, bueno, el último mes hice muchas clases en español y todas están grabadas, Michael, todas las que es de PESA, las tengo en Zoom, entonces, you know, tienes acceso, entonces se puede... No, you didn't send me the Zoom yet. You have to send me the Zoom, Bobby. Yo te di, di la... Did you send it to me and I... Ok. I'll give it to you. I sent you the password and the thing. Look at the WhatsApp. Anyway, no importa. Bueno, lo que yo quise pensar y hablar con el grupo, que cuando estamos, cuando empezamos a estudiar, hicimos, hablamos de la ley judía, de la fundación y todo eso. Y mi pregunta es que, ¿cuál es el tema que más le interesa a todos? ¿Qué es lo que quieren estudiar? ¿Qué es Torah o la Biblia o la historia judía o la ley? ¿Sí? ¿Qué, qué, qué? ¿Cómo? Rabino, sorry que te interrumpa, pero una de las cosas más importantes que me habían pedido unas cuantas gente, para empezar, el problema de las kashud. Porque ellos saben las kashud, pero les han enseñado a seguir los simbolitos. Si no tienes símbolo, yendo, 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 yendo. También le digo, Michael, que, bueno, ese grupo a pesar que lo empezamos como una cosa que se hace, que estamos cobrando, ¿sí? Sí, pero yo sé que con esa crisis es difícil para todos. Entonces, yo quiero seguir sin cometimiento. La gente, bueno, yo voluntariamente lo hago para ayudar a la gente que quiere estudiar y que quiere seguir con el judaísmo. Yo creo que es una misión grande. Y si yo puedo asistir, bueno, una hora a la semana lo puedo hacer y después tal vez podemos producir más material para que todos aprendan. Entonces, como ustedes, cada uno con su comunidad, pueden invitar a más gente. Pero, Michael, tú sabes, tú manejas, bueno, la gente que nos reunieron en el principio y saben que pagaron algo. Bueno, vamos a arreglar eso, ¿ok? Bueno, entiendo que hay una gente que tiene problemas con internet. Entonces, lo que hacemos es grabamos la clase y después se puede compartir. Vamos a hablar de la cuestión de Cajut, ¿sí? ¿Cómo hace con Cajut? ¿Dónde viven? Bueno, tenemos que dividir la cuestión de Cajut a los diferentes alimentos, ¿sí? Tenemos frutas y verduras. Tenemos otros ingredientes que no son verduras y no son, que se producen por biotecnología, chemicales y otras cosas así. Tenemos cosas que vienen de los animales. Entonces, vamos a hablar primero, bueno, de las cosas que son fáciles, ¿sí? ¿Brasil se considera un país desarrollado, sí? O en desarrollo, ¿cómo, qué dirían? ¿Qué dirían? Bueno, mi pregunta, yo lo explico. Mi pregunta es que cuando tratamos de la producción de alimentos, ¿cómo, qué tanto puede uno creer, tener confianza en lo que está escrito, en los ingredientes, en el proceso de producción? Digo, que el país lo toma seriamente, que si alguien, por ejemplo, si yo soy un, que si yo hago, digamos, galletas, ¿sí? Y pongo la lista de ingredientes, pero me hizo falta ahí un ingrediente que no lo mencioné. ¿Cómo lo va a tratar el gobierno? ¿Muy seriamente o así con corrupción uno puede pasar? Bien, Rabino, esta es una... la pregunta es fácil, pero la respuesta no es tan simple. No Brasil, nosotros tenemos diferentes niveles de inspección de alimentos. Entonces, existen las inspecciones que son municipales, donde los alimentos pueden trafegar dentro del Estado. Existen las inspecciones estaduales, que es donde las pueden trafegar dentro de algunas regiones del Brasil. Y existen las inspecciones federales, normalmente, a carne bovina, que es de procedencia de un abatedoro regular, o sea, reconocido por el gobierno, es obligado a tener un selo de inspección federal. Pero el Brasil es un país muy grande, entonces, dependiendo de la localidad, del lugar donde usted está, existen muchos abatedoros que son clandestinos. Pero normalmente, el consumo de los abatedoros clandestinos es local, porque ellos no pueden trafegar por las grandes rodovias del país, porque si la policía pegar, va a prender toda la carga. Ok, ok. Bueno, gracias por esa información. En Estados Unidos, existe también un nivel de inspección, que es el USDA, que si tienes ese sello, digamos, por ejemplo, si produces carne, la carne se puede transportar por todo el país. Y hay otras inspecciones que solamente le permiten venderlo en el estado. Pero lo que a mí me preocupa es las producciones clandestinas, ¿sí? Bueno, pero eso ya no es solamente un problema de casher, sino también un problema de salud, ¿sí? Especialmente hoy en día, con el virus y todo eso. Entonces, yo me imagino que la gente, especialmente la gente judía que quiere ser observantes, se fijan de dónde llega la comida, de dónde llegan los productos que compran. Y entonces, la primera cosa que hay que establecer, antes de comprar cualquier cosa, antes de mirar los ingredientes, es si esa planta de producción es una cosa legal, ¿sí? Una cosa bajo inspección. Y bueno, yo creo que hay maneras de saberlo. Bueno, primero es el precio. Generalmente, los productos clandestinos son más baratos. Pero ya es sospechoso, ¿por qué son tan baratos? Made in China. Made in China, ¿sí? Y la otra cosa es, bueno, hay que fijarse en el empaque, ¿sí? En la forma que es como se imprime las letras, los colores. Entonces, se ve la diferencia de calidad, de qué es lo que es verdadero y qué es lo que es fake, falso. Entonces, lo más importante, cuando van por ingredientes, cuando quieren apoyarse en los ingredientes para determinar el cashrut, tienen que buscar una cosa que es legal, que es real. Y después, y en ese caso, pueden tener confianza que la lista de ingredientes es verdadera. Y entonces, ¿qué es lo que están buscando? En todo el país, en todo el mundo desarrollado. Y Brasil, como es un país exportador de muchas cosas a todo el mundo, tiene que cumplir con las regulaciones globales. Y esas regulaciones, en los Estados Unidos, están como en otros países. Dicen que tienes que listar todos los ingredientes de un producto sobre la etiqueta. Ahora, la gente, especialmente aquí en los de la OU y la gente ortodoxa, tienen un mito, ¿sí? Si tú le dices que lees los ingredientes y decide si es cachorro o no, te van a decir, no, 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 es imposible. ¿Por qué? Porque ellos dicen que hay una regulación que dice que todos los ingredientes que son bajos de 2%, no hay obligación de mencionarlos en el etiquete, ¿sí? Pero no es verdad. La verdad es que para que la competición entre las compañías, para que no se revela el secreto comercial de cómo se produce un alimento, un producto, el gobierno encontró una solución que es que todos los ingredientes que son más de 2% del producto se listan en una forma hidráulgica o descendiente. Digamos, si dice trigo, azúcar, maíz, sabes que trigo es como 45%, azúcar 20% y maíz 10%, porque bajando de lo que tiene más a lo que tiene menos. Pero cuando llega a, ok, Laura dice que aquí es igual, muy bien. Entonces esa ordenazao es también de 2% y abajo, tiene que listar todos los ingredientes, pero en cualquier orden que tú quieres, para que los demás no sepan. Pero como saben muy bien, si cocinan un poquito o si hacen soluciones químicas, los 2% son los que hacen toda la diferencia. Puede ser 98% es agua y los 2% que si agrega té o café o azúcar o chocolate, eso va a cambiar y depende cuánto pones de cada uno. Entonces todos estos ingredientes están sobre el etiquete. Entonces ahora lo que nos toca hacer cuando vamos a determinar el casut es leer los ingredientes. Si no tiene nada que viene del animal, si no tiene, dice, como salsa de carne o algo así, o de pescado o de pollo, esas son las tres que nos preocupen. Es decir, pescado, pollo o carne, o sea, que carne de... Que ese, voy a ver el chat que me dice Leandro, un aplicativo llamado Bedin Cashel, que son... Yo hablo de qué hacemos que si no tiene supervisión, ¿sí? Digamos, quiere comprar una marmelada o leche o cualquier yogur, cualquier cosa que no tiene el sello, ¿sí? Entonces lees los ingredientes. Si no tiene nada que está derivado de los animales, está bien. Ahora, hay unas cosas que se llaman como el ácido lácteo o tártaro. Hay cosas así que son químicos, son químicos, y unos de ellos están derivados del animal. Entonces, ¿qué hacemos con ellos? La respuesta es que cualquier cosa que fue comestible, se dice, edible, desde que se puede comer, ¿sí? Pero se procesó en una manera que la volvió un agente químico que no se puede comer, ya perdió este estatus, este nombre de comida, y nunca vuelve a ser comida. Quiere decir que si, digamos, por ejemplo, que uno lleva un hueso de jamón, ¿sí? De pork, de puerco, y lo muele y lo vuelve polvo. Bueno, este polvo ahora no se puede comer. Bueno, ni el hueso se podía comer, pero podía ponerlo en la sopa y tal vez daba sabor. Pero ahora tiene polvo. Si tiene ahora, tomas ese polvo y lo pones sobre la comida, por cualquier cosa loca que lo quieres, y lo tomas, no hiciste nada porque no es comida. Ya es polvo, ya es un agente químico. Y la verdad es que así se hace la gelatina. La gelatina es de huesos molidos, de carne, de res o de puercos o de cualquier cosa. Entonces no hay problema con eso porque no es una comida, sino es un agente químico. Igualmente, todos los ácidos, los colorantes que añaden a las comidas no tienen problemas. Y si tiene cualquier pregunta, siempre me pueden mandar un correo electrónico y vamos a averiguar. Podemos hacer una lista, Michael, Eduardo, que es su departamento un poquito, la biología. Podemos hacer una lista de todos los ingredientes que existen en Brasil en la producción de comidas y decir, bueno, si tiene problemas o no y si son lácteos o no. Porque, por ejemplo, hay un agente que es muy común que se llama sodium caseinate, el caseinato de sodio o el sodio caseinato, que es que se produce por la proteína casein que se encuentra en la leche. Entonces, el OU lo marca como lácteo, pero no es lácteo porque este caseinato volvió agente químico y ya no tiene leche, ya no se considera leche. Entonces, ese es el primer paso que podemos hacer y podemos establecer un database. Michael, no sé, tal vez con el Achevet o algo así, o en Tora de Ava inclusive, podemos poner un tab de todos los ingredientes de la comida en Brasil para que sepan si son cachero o no. Entonces, eso ya para latas, verdura picada, pickles, o congelada, todas esas cosas, no hay problema. Si fíjense en los ingredientes, si no tiene carne, pollo o frutas y comidas del mal, como, bueno, langostina, cualquier cosa, está bien. Bien, después, bueno, quesos, quesos y leche. Leche, yogur, todos los quesos blandos, soft, no tienen problema cualquiera. El problema existe, según algunos, en los quesos duros, que dicen que los quesos duros tienen que tener su supervisión. Bueno, yo escribí un artículo muy, muy largo sobre eso, muy, digamos, hondo, sobre la, hice la, 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 la investigación alágica del origen de ese concepto de la prohibición contra comer quesos que no fueron supervisados. Y lo tengo en español, lo puedo compartir, Michael creo que lo tiene, se puede traducir también al portugués, así que todos pueden, pueden leer. Para ver, no hay ningún problema, porque el problema que existía en la época del Talmud, cuando dijeron que no se puede comer quesos que no fueron hechos por un judío, fue, no se explicó, nunca se explicó, el Talmud nunca explicó por qué no se puede comer estos quesos. Y hay tres opiniones de por qué son prohibidos. Uno es que tiene que ver con idolatría, que los quesos se hacían en unos moldes que también se usaban para idolatría. Sí, bueno, si esa fue la razón, ya no se aplica porque no tenemos idolatría entre nosotros y las plantas comerciales son separadas del mundo religioso y no le vale la pena a una planta comercial meterse con cosas Sí, ok, voy a hablar de eso, sí. La otra cosa fue, como Leandro dice, la mezcla de leche caché y leche no caché, sí. Es el miedo y también por eso dicen que tiene que tomar solamente leche que está supervisada, sí. Pero la verdad es que no hay, ni en Estados Unidos, ni en Brasil, no hay otro animal que vale lactearlo, como se dice, sacar la leche, sí. ¿Qué otro animal que no conoce? No Brasil no tiene mistura de un animal que no sea la vaca, con el leite bovino, con el leite de otro animal. Pero en esas propiedades pequeñas puede suceder, puede suceder. Sí, 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 tiene razón. Entonces, en el pasado dijeron que tal vez el no judío, para ponerle un obstáculo al judío, va a mezclar la leche bovina con leche de otro animal. Pero la verdad es que no hay otros animales. Otro animal que existe, que no son caché, son los cerdos, sí. Los cerdos no dan leche. Camellos, no creo que existen en Brasil, en otra parte. Y eso no vale. Y los caballos, si tú tienes caballos, no quieres usarlos para leche. Entonces, si a la vaca da leche, entonces no hay preocupación. El otro argumento que dicen que el Talmud usó para decir que no se puede comer queso, es el concepto de peligro. Porque en aquel entonces dejaban los moldes con el queso en el aire abierto y a veces llegaban animales venenosas y pusieron el veneno en el queso y la gente murió. Y los judíos solían hacer los quesos en la casa, cubiertos. Por eso dijeron, no comen de los quesos de los no judíos. Esa razón tampoco existe hoy, como la primera razón, ¿sí? Cambió el mundo. Hoy los quesos se hacen una cosa comercial, muy higiénica, no hay problema. Bueno, el tercer argumento es el más complicado, porque dicen que hay ingredientes no casher en el queso. En las palabras del Talmud es, mi pneshe ma'amidimu talbekevat nevela. La forma de hacer queso, en Colombia decíamos cortar la leche, ¿sí? Para formar queso se llama, ¿no? Cortar la leche. ¿Cómo se corta la leche? Solían usar los intestinos de un animal, porque tiene los líquidos ácidos del estómago, ¿sí? Y este ácido corta la leche y lo vuelve queso. Entonces, los rabinos del Talmud dijeron que si usas ese queso, hay mezcla de carne y leche, o de carne no casher y leche, ¿sí? Bueno, hoy no existe, porque el rennet, el agente emulsificador del queso, es generalmente químico, o está basado en plantas, o inclusive, si llega de un origen de animal, está procesado en una forma química que ya no es comida. Entonces, quiere decir que todos los quesos duros y no duros son casher. Entonces, yo creo que ya con esto, con los ingredientes y con plantas, frutas, verduras y quesos, ya hay bastante para comer. Entonces, ¿qué es lo que queda? Los pescados, el pollo y la carne, ¿sí? ¿Verdad? Entonces, de eso hablamos en la próxima semana. Y vamos a ver cómo podemos conectar a todos. No sé qué pasó hoy. Ojalá vuelven todos. Bueno, otras preguntas antes de que nos vayamos. ¿Todo está bien? I think for a few minutes, but also if you, I don't know, I don't remember if you touched on the fact, for example, on cooked items, for example. Let's say if you have, because you know you have that concept. Ah, déjame hablar en español. So, hay el concepto de comida cocinada por una persona que no es judía y la costumbre separadita de que un judío prende el fuego y después pone el primer ingrediente. Y los askenazis que solo sienden en fuego. Y si eso aplica, por ejemplo, a las salsas de tomates que no tienen a Hecher. Sí. Muy bien. No, no hable de eso. Bueno, como tú preguntaste, lo menciono ahora. Ese concepto es un concepto que se, lo sacaron del contexto, ¿sí? De la intención original. Cuando dije, eso es una cosa rabínica, quiere decir que no está mencionada en la Biblia, sino los rabinos del Talmud la establecieron. ¿Cuál fue el problema? El problema fue que los judíos, bueno, digamos, hablamos del primer siglo, el segundo siglo. Los judíos que solían vivir en ciudades separadas, judíos solamente, ahora vivían en Israel por griegos y romanos, lado a lado. Y eso es lo que hizo que habían, que formaron amistades. Leandro, te pongo en mute porque se hace eco. ¿Está bien? Ok. Esas amistades se formaron entre judíos y no judíos, y los rabinos tenían miedo que se van a casar las hijas y los hijos de uno a otro. Entonces dijeron que uno no puede comer en la casa de un amigo que no es judío. Eso se llama, lo que Michael refirió, se llama Bishul Akum, comida cocinada por un idólatra. Por un idólatra. Y, pero solamente se refiere a comida cocinada por un amigo. Que cuando, cuando vas a tu, a la casa de su amigo y dice, bueno, quieres comer esto, otro, que vas a decir, no puedo comer. Si, si yo no lo preparo, no lo puedo comer. Y eso, eh, los rabinos lo hicieron con la esperanza de que eso va a crear una, eh, una barrera. ¿Cómo se llama? Barrier. Una, una, un muro. Pared, muro. O sea, un muro, entre, una división entre los judíos y los judíos. Pero eso no aplica a la comida que se produce en una forma comercial. No aplica a restaurantes, a un hotel, a las cosas que compran en el almacén. Cualquier cosa comercial, no, eso no aplica. Eh, lo que sí hay problema. ¿Y por qué, y por qué, I'm sorry, que te, y por qué la gente, por ejemplo, en los restaurantes, si viene siendo comercial, le tiran mucho ese concepto? Y es parte de, de la autodad. ¿Qué es la verdad? Yo sé la verdad, pero para, eh, para, eh, para, eh, la verdad es que son locos. La verdad es que, que, eh, bueno, no son locos, pero lo que pasa es que hay mucha, mucha gente que, eh, enseña alajá, pero no entiende historia, ¿sí? Y la historia, el entendimiento de la historia, del pasado, es, eh, esencial, no solamente para las ciencias, eh, exactas, sino para la, para cualquier aspecto de nuestra vida. Entonces, históricamente, si vuelves en el tiempo, ciento cincuenta años, nada más, ciento cincuenta años, no había forma de pasar comida cocinada de un país a otro. Todo era local. ¿Quién ha escuchado de comida que se cocina en un país y, y manda a otro país? Nunca, nunca fue eso, lo que fue, eh, cosas saladas, ¿sí? O cosas que fueran encurtidas, eh, pero nunca cosas cocinadas. Y tampoco existía esa industria de, de, de hotelería, de restaurantes, eh, de plantas comerciales que, que producen latas en Indonesia de tuna y lo mandan a Brasil. No existía. Y eso, ellos toman la ley que existió, que se formó hace dos mil años y lo aplican a la situación de hoy. Eh, 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 en, eh, en la mitad, en la mitad, bueno, entre la ley que se estableció en el segundo siglo y lo que pasa hoy, en el, eh, era mediano, ¿sí? Middle Ages, ah, digamos, sin, el, el siglo, eh, quince, dieciséis, ah, y yo siempre digo así porque creo que en español tiene que decir quinceavo o sexteavo siglo, Bueno, es complicado. Eh, bueno, en esa época, hace quinientos, seiscientos años, había mucha gente, eh, rica, la gente judía que tenían empleadas y empleados en la casa que cocinaban su comida. Y surgió esa pregunta, ¿qué hacemos con esa comida? ¿Qué tiene que el dueño o la dueña de la casa siempre baje a la cocina para prender el fuego? La respuesta fue no, no es necesario porque no son sus amigos. Su hija y su hijo nunca van a casar. Eso, ese, ese miedo social no existe. Entonces, eh, hay que solamente entender la historia para, eh, para entender que no, eh, que eso no aplica hoy. Ok, Leandro, que dice que se puede comer un restaurante. Ok, eh, bueno, esa, esa pregunta que dicen que no puede comer un restaurante sin, eh, sin superficie certificado de más guía, igual es como, eh, como Michael preguntó. Y, eh, el, 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 el judaísmo volvió una cosa global con, eh, control central y los sabinos quieren controlar cada aspecto de su vida, ¿sí? Eh, no entienden, lamentablemente, que hay gente que viven en lugares donde no hay restaurantes que no son, que son caché, que son supervisadas. Y, bueno, eso no solamente, bueno, piensan que hablo de Brasil, no. Inclusive donde yo vivo, que no vivo muy lejos de Washington, D.C., hay una comunidad judía bastante grande. Bueno, bueno, en todo, todo el área, hay como 600 mil judíos, ¿ok? 600 mil judíos. Eh, de aquí a Baltimore. Bueno, en Baltimore hay más judíos. En Washington, D.C., en todo Washington, D.C., hay un restaurante caché. Y, en toda mi área, donde hay, digamos, de, bueno, como 150 mil judíos, hay cuatro o cinco. Había uno al lado nuestro, se cerró porque no fue, eh, lucrativo. No podían hacer, eh, ganar dinero. Porque la comida caché es, eh, es muy cara. La supervisión no es barata. Y no hay bastante gente para soportar, para apoyar, eh, ese negocio. Entonces, si los rabinos hubieran, eh, pensado más en lo que la gente necesita y donde vive, entendían que, que tienen que ser más flexibles. Entonces, eh, voy a hablar en la semana que viene, en la próxima semana, de esta cuestión, eh, de restaurantes, eh, y también vinos y zumo de uvas. Además, eh, le puedes decir ya, si lo necesitas para Shabbat, que el vino y zumo de uvas lo puedes tomar sin problema. Y aún si no tiene, eh, 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 certificación. ¿Ok? Y bueno, eh, hola César. Nos conectó con, eh, con hora de, de East Coast. Ya son las cuatro aquí, pero empezamos a las tres. Lo lamento. Está, está grabado. Entonces, se lo mando, eh, eh, bueno, pero Eduardo, Eduardo dice que hay, es como cien mil, ciento diez mil judíos en todo el país. Bueno, si, si lo planeamos bien, lo, lo crecemos a, a un millón, ¿no? Ok. Eh, bueno, you make a, si hace el, el vino en la casa, lo claro que lo puede tomar. Eh, bueno, recuérdame, en la semana que viene, la próxima semana, vamos a hablar de los restaurantes, del vino, y cualquier otra cosa de, de casut, cuestiones que tienen. Por favor, presentamelo, eh, por e-mail, eh, a través de Michael. Todavía tengo que crear la lista e-mail para ese grupo. Y, y hablamos. Ok. Bueno, es a gusto ver, me, 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 Nos vemos en una buena semana con muchas bendiciones. Gracias, gracias, gracias. Ok, bueno.